¿Dónde andan? ¿Dónde andan, Raza? Mira nomás, qué chulada de maíz. Acá andamos en Gallitos, en la poza acá, acá abajo, metiéndonos al solar y todo el show, pero... Pero con respeto, sin dejar basura, como dijo ahí la amiga Karina, siempre con respeto, nunca haciendo destrozos, dañando el medio ambiente. Mira nada más qué chulada, qué chulada, esto es Gallitos, Raza, esto es Gallitos. Está impresionante ahorita, ahorita el río va, pero qué bárbaro, mira nomás, color del agua, todo va fluyendo excelentemente bien. Me iba a meter, pero no, ya me dio miedo, ya mucha corriente el río, mira nomás, mucha, mucha corriente. Ahí más o menos tiene aproximadamente entre 7 y 10 metros, ahí. Cuando venimos nos aventábamos de allá de arriba, o de allá de aquel lado, los clavados, todo vino, bueno, todo. ¿Sale? Bueno, aquí les comparto algo de hoy, aquí en Gallitos. Tengan una linda tarde, un feliz domingo y saludos, Raza, bendiciones. Adiós.